Hola, buenas tardes, segundo café, como habrán visto algunos de ustedes, hoy hemos hecho un pequeño vídeo introductorio de este coloquio que vamos a hacer el jueves en Palma, lo tienen antes que este programa en donde hemos explicado la voluntad que tenemos de trasladarlo a otras localidades con la ayuda un poco de todos Vamos hoy con el segundo café, que tiene cosas de esas que a veces te sorprenden Podríamos estar hablando, por ejemplo, hemos estado toda la mañana con el tema de los falcons que se mueven de arriba abajo y todas esas historias tienen en redes gente que sigue el tema muy interesantemente Podríamos hablar también en redes de cosas que han pasado hoy Un periodista a la que a nacer ha dicho una tontería, se le ha dicho que era una tontería y ha borrado el tuit pero mientras ha intentado colocar un mensaje gubernativo, con lo cual estamos delante de un momento ciertamente de pánico vamos a decirlo así, no solo en el gobierno, sino en las instituciones cercanas, como es la prensa Y de pánico es lo primero que vamos a hablar hoy, que fíjense que ni Sánchez ayer es un detalle que había pasado desapercibido y nos han comentado esta mañana Se atrevió a tener la reunión con Fijo a solas Tuvo que llamar a la asistencia de Bolaños, apareció también Pons, por cierto, es decir, aquella chominada de las parejas Pero la realidad es que el miedo escénico que a veces es mayor y la, vamos a decirle, la prevalencia de alguna manera de la figura de Fijo da miedo a Sánchez Otra es que luego Fijo se arme un lío porque Fijo a veces no se entiende Es decir, tenía muy claro que Europa decidía Parece que ayer se le cambió el tema, ya no era tan rotundo Ahora incluso dice que puede haber algún acuerdo Y uno lee todas las manifestaciones y se da cuenta de que parece que estamos en lo mismo Parece que Fijo no ha entendido que tomar la iniciativa quiere decir no solo escuchar, que es importante, sino también a veces actuar y hacer movimientos interesantes Porque si no pasa que al final quien se mueve es quien se mueve y quien no se mueve es quien no se mueve Y alguno dirá, y eso, pues fíjense, que ha sido Ayuso la que lleva al Constitucional el tema del impuesto a las grandes fortunas Parece que Ayuso intenta como siempre pasar por un lateral Hoy recordaba alguno, algo que nosotros hemos dicho más de una ocasión Que Fijo será el nuevo presidente, 61 años Ya veremos si una vez sea presidente se le da el paso a alguien más joven para ser la primera presidenta del país En todo caso parece que ahí sí que las prisas no serían buenos consejeros para uno ni para otro Y realmente todos esos movimientos lo que nos están constatando de una forma cada vez más clara es que el PSOE está en caída libre Porque ni ellos mismos ya se creen el discurso, ni ellos mismos se creen donde están Empiezan a usar de forma compulsiva prácticamente como ha hecho también En este caso a algunos miembros del gobierno como Irene Montero Los aviones oficiales y todo eso como diciendo Mierda, se nos acaba el chollo Y acaban haciendo un espectáculo lamentable Ya no hablamos del espectáculo lamentable de lo de Coruña, lo de Santiago Ahora lo de Oporto de hoy O lo de Estados Unidos de la ministra Montero Es decir, situaciones que sorprenden porque al final todos Hoy ha sido el caso de Batet Se apuntan al avión oficial para intentar Al menos tener un buen recuerdo de su pasado por el gobierno Porque además hay cosas, y lo hemos dicho en muchas ocasiones Saben el conflicto obviamente con el poder judicial Y siempre hemos defendido aquí a los jueces Que siempre también decimos lo mismo, pueden equivocarse o no Pero hoy hemos tenido una de esas noticias que ha pasado un poco desapercibida Pero que creemos que hay que resaltar con fuerza El juez del tema de los seres avisa a la Junta Andalucía Fíjense el detalle Que puede pedir responsabilidades penales A la Junta Andalucía gobernada por el PP Ojo, por Moreno Porque se ve que ha pedido archivar el asunto de las fundiciones caetanos De 4 millones de euros Caetano, perdón De 4 millones de euros Desfalcados de dinero público Pues se ve que el PP De un tema que en teoría no es condenado ya De un tema que ha sido ya cerrado por condena Pues el PP de la Junta Andalucía No quiere recuperar el dinero de los andaluces Ay, señores Esto en comunicación sería que esto es jugar muy mal Porque si algo, fíjense que curioso Han alegado los socialistas del PP Es la corrupción Vamos a decirlo así de claro Y que el PP tenga una ocasión ahora De exigir la devolución del dinero de todos los andaluces Mediante el juzgado Y que el juzgado tenga que decirles Que no se puede archivar eso Porque podría ser un delito penal Porque es dinero de todos Y que el PP haya intentado esconderlo Pidiendo el archivo Son cosas que no se entienden Y que elevan cada vez ese discurso Que algunos consideramos que no es propio De que el PP y el PSOE En muchas cosas Son muy parecidos Parece que se intentan proteger uno a otro Las vergüenzas Y realmente no se acaba de entender En una situación como la actual Esos movimientos cuanto menos extraños A ver si la Junta de la Lucía Reacciona a esta petición del juez Y empieza a pensar en cosas un poco más coherentes Porque si no las sensaciones que los políticos Y eso es algo lamentablemente Que estamos viendo a diario Pues lo único que quieren De la parte pública Es perpetuarse en el poder Y tenemos hoy un buen ejemplo Tenemos a María Teresa La Vega Se acordarán de ella Aquella vicepresidenta Más operada que otra cosa Dicho con todo el respeto Cada uno puede hacer con su vida lo que quiere Que ha dimitido de presidenta del Consejo de Estado Y dirá alguno Oh, un político que dimite No, no se equivoquen Que es socialista pero no tonta No, ha dimitido para que vuelva a ser El cargo vitalicio que era antes Si era presidenta del Consejo de Estado No podía tener el cargo vitalicio que tenía También el Consejo de Estado Y algunos entienden esa dinámica Como vergonzante Y una muestra más De que la política Solo está para chupar dinero Y vivir todos los días Algunos somos de los que pensamos Que cargos vitalicios Pues bien, que les digas Y cuelgan tu camiseta Y juegas en la NBA En el pabellón Pues está muy bien Pero en la política Que es un servicio público No deberían existir Así de claro y manifiesto Te pagan por hacer un servicio No por jugar para cobrar más Y de forma constante Es otro ejemplo de este socialismo Que luego se llena la boca Diciendo que sí Que estamos con la gente Y no sé qué Pero a usted si le despiden Perdón, que le den por culo Ellos no dimitimos para cobrar más Es esas piruetas Que Sánchez nos tiene tan acostumbrados De alimentar a gente Vamos a decirlo Sin escrúpulos Sin moral Y sobre todo Con una forma extraña De entender el servicio A los ciudadanos Quien parece por cierto En una entrevista de cada hoy Que ya está iniciando Los trámites Para lanzar Una iniciativa nueva Es Macarena Olona Quiere entrar Es consciente De que a lo mejor Se adelanta todo Y que no puede perder el tiempo Esperando aquella frase Que dijo Que no veremos Los resultados de mayo Y al final Vamos a decirlo con sinceridad También dijo Que se retira la política Y la tenemos aquí Con lo cual Aquella frase Pues seguramente Tampoco va A producirse Es decir A la primera que pueda Va a acelerar Su proyecto Que va a presentar Dice En los próximos días Y está claro Que es un proyecto Que dentro de Vox Acaba haciendo daño Vamos a decirlo así Ojo Cuantos más seamos Es aquella frase Más reiremos En todo caso Parece que las gestiones de ego Se llevan muy mal En la política de este país Y algunos Obviamente lo llevan Peor que otros Aunque peor Peor Vamos a decirlo Con claridad Por aquellos Que no lo hayan entendido Que creo que en este canal Todo el mundo lo ha entendido Por peor Peor Obviamente la situación económica Ojo al detalle En septiembre Han aumentado Las insolvencias No un 1 No un 2 No un 5 No un 10 No un 50 No un 60 Un 90% Han aumentado Han aumentado Disponibles Los locales Los locales a pie de calle Obviamente Ya no hablamos de oficinas Que sería otra historia Que son detalles claros De pérdidas de empleo De pérdidas de actividad económica Etcétera 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 Pues les invito a entrar A cualquier portal de estos Diremos idealista Por ser más conocido No es publicidad Ya lo saben Pero entren Busquen su propia localidad Y se sorprenderán De la cantidad De locales Cerrados Que están en alquiler O traspaso Y de la cantidad Y aquí viene la clave De locales Que dicen Coño Pero si este bar está abierto Que estuve ayer Pero que está el anuncio De traspaso Se llaman Zombies supervivientes Gente que ve El futuro De una forma Cada vez más negra Y ya empieza A adoptar la postura De que si alguien Se quiere tirar al río Yo me retiro De esta plaza La situación económica Es complicada La situación económica Se va a complicar Todavía más A pesar de esas medidas Estúpidas Que dice el gobierno Fíjense el detalle El gobierno de Alemania Dice que a partir De diciembre Va a hacerse cargo Del pago Hasta el 80% Del gas Y la electricidad Y en España Aumentando la factura 200 300 1000 Depende Hasta las empresas 3000 4000 Por el tope Que ha puesto este gobierno No solo engañan Si no Y aquí lo hemos dicho En más de una ocasión El gran problema De este gobierno No es que engañen Que alguno puede decir Que es algo Una práctica habitual En política Desdeñable Obviamente Pero se podría decir Si no el problema Es que no saben Y lo hemos dicho En muchas ocasiones Este gobierno de Sánchez Seguramente En una coyuntura Nacional e internacional Positiva Estaría 8 o 12 años Estaría 8 o 12 años Estaría 8 o 12 años La imagen En un auténtica En un auténtico fracaso 12 de octubre Y el jueves Recuerden que estaremos En Palma En esa Coloc Que hemos comentado En el anterior programa Mientras Patreon Canal Transferencia Todas esas cosas Y como siempre decimos Seguimos Adiós 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 Adiós